El Barça se despide del Spotify Camp Nou, lágrimas de Jordi Alba y de Sergio Busquets. Nuevo equipo para Marco Asensio. Y ojo a este crack de 100 millones de euros que interesa al FC Barcelona. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United. ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo Post News. Y arrancamos el Post News con el final de la penúltima jornada de la Liga Santander. El Barça ha conseguido la victoria por 3-0 frente al Mallorca en el partido de despedida en el Camp Nou. En la primera parte, Valde se retiraba lesionado por una entrada de Amat, un Valde que estará de baja 6-7 semanas. Pero el protagonismo final se eleva en el llevar Sergio Busquets y Jordi Alba que jugaban su último partido como jugadores del FC Barcelona en casa y se retiraban del terreno de juego ovacionados por el público Alba entre lágrimas. Un final de partido que tendría la despedida del Spotify Camp Nou si queréis verlo en las redes sociales de Arroba Post United. Pero la noticia del día ha sido el descenso del Real Club Deportivo Español a segunda después de empatar en el último minuto. Gol de Samulino para Valencia. Y en más partidos, victoria del Cádiz frente al Celta. También victoria del Rayo que sueña con Europa frente al Villarreal. Victoria sorprendente del Elche frente al Athletic. Y victoria in extremis del Getafe frente a Osasuna. También triunfo a domicilio del Betis. Y el Atlético de Madrid ganó 2-1 con goles de Nahuel Molina y de Griezmann a la Real Sociedad. Una Real Sociedad que se ha asegurado con la derrota al Villarreal su pase a la próxima Champions League. Y en relación con el partido Atlético de Madrid-Real Sociedad, la pregunta del quiz del Post News de hoy es la siguiente. ¿Cuándo fichó el Atlético de Madrid a Griezmann de la Real Sociedad? Como siempre, dejad vuestra respuesta en los comentarios que al final del vídeo os damos la solución. Y seguimos en el Barça para hablar de mercado de fichajes y para hablar de Ousmane Dembélé. Y es que se había hablado y mucho del futuro del extremo francés del FC Barcelona. Incluso se le había relacionado en los últimos días con el Paris Saint-Germain. Pero sin embargo, en una entrevista concedida a Telefut, ha dicho lo siguiente. Me siento muy bien en el Barça. Es el club que me encanta. Espero convertirme en un gran jugador aquí durante muchos años. Mi objetivo es seguir ganando títulos con el Barça e intentar ganar la Champions League. Un Dembélé que tiene contrato con el Barça hasta 2024, por lo que el club si no quiere perderle o arriesgarse a ello, deberá renovarle antes de la próxima temporada. Y seguimos en mercado de fichajes en el Barça porque atención a lo que apunta The Sunday Times desde Inglaterra. Y es que el Barça podría estar interesado en un centrocampista muy bueno de la Premier League. Estamos hablando ni más ni menos del centrocampista del Newcastle, el brasileño Bruno Guimaraes. Estaría en la agenda del FC Barcelona, pero eso sí, la información apunta a que el Barça mínimamente deberá hacer una oferta de 100 millones de euros para intentar sacarle de Newcastle. Un Newcastle que además va a jugar Champions la próxima temporada. Una operación sorprendente porque ahora mismo el FC Barcelona tiene muy complicado realizar una operación de este calibre. Así que veremos qué pasa en el futuro. ¿Os gusta Bruno Guimaraes para el FC Barcelona? Dejadlo en comentarios que os leemos. Y dejamos a un lado la ciudad condal para hablar del Real Madrid porque el conjunto blanco se habría fijado en Roberto Firmino. El puesto de 9 en el Real Madrid está bajo sospecha tras la temporada del francés, tras la temporada de Karim Benzema. La edad del delantero obliga a buscar un refuerzo y Roberto Firmino es el favorito según Fabrizio Romano. El delantero brasileño abandona el Liverpool tras 8 temporadas en los Reds y esta temporada ha marcado 12 goles con el conjunto de Klopp. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Que el Real Madrid debería traerse a Firmino o debería buscar otro delantero en este mercado de verano? Dejadlo en los comentarios que os leemos. Y hablamos ahora de Kroos porque el alemán habló ayer de su renovación después del partido entre el Sevilla y el Real Madrid. Que cuando voy a anunciar mi renovación tengo que preguntar al club. Ellos también tienen que decidir. Yo ya quiero irme de vacaciones. Y nos vamos ahora a Inglaterra para hablar del final de la Premier League de la temporada 22-23. El Arsenal goleó al Wolverhampton por 5 goles a 0 con un doblete de saca que probablemente sea su último partido con el conjunto gané. Y además el Liverpool empató a 4 en un partido loco y el Manchester City perdió por un gol a 0 frente al Brentford. Y finalmente el Leeds y el Leicester son equipos de segunda división. El Leeds perdió al Tentoteham y el Leicester ganó. Pero no le bastó porque el Everton también ganó con un golazo de Ducure que le salva la permanencia. Y por su parte el equipo de Madrid ha acabado clasificándose para la Conference League con una victoria importantísima por 2 goles a 1 frente al Brighton. Y al Chelsea se le sigue complicando una victoria y ha empatado frente al Newcastle. Y por su parte el Manchester United ha ganado por 2 goles a 1 en su encuentro de la Premier League. Y seguimos en la Premier League porque se sigue hablando de que Neymar apunta a la Liga Inglesa. Recordemos que Neymar tiene contrato hasta 2027 pero no será retenido si llega una buena oferta por el brasileño. Los dirigentes del club parisino quieren ahorrarse su sueldo y quieren darle salida este verano. Y según informa Bill las opciones más probables en la Premier League son el Chelsea y el Manchester United. Y hablando del Chelsea recordemos que no tiene entrenador de cara a la próxima temporada. Y según The Telegraph ya lo tiene todo hecho con Mauricio Pochettino. El argentino ex entrenador del PSG y del Tottenham entre otros ya sería el nuevo entrenador del Chelsea. El club londinense le firmaría para 3 temporadas y según el medio que hemos nombrado anteriormente se haría oficial entre mañana y pasado mañana. Y hablamos ahora del Manchester City y de una de sus estrellas Julián Álvarez. Y es que según informa Fabrizio Romano no hay posibilidades de que el argentino salga en este mercado de verano. Y además también se habla de una opción de que saliera cedido. Pero según Fabrizio Romano esta opción es inviable. Y hablamos ahora de la estrella del Crystal Palace de Zaha porque está negociando con un conjunto qatarí. El alza de Qatar le habría ofrecido 10 millones de euros por temporada y Wilfred Zaha se lo está pensando. Eso sí el Crystal Palace le está metiendo prisa porque necesita moverse en el mercado si el delantero finalmente acaba saliendo. Y hablamos ahora del Everton porque Jerry Mina ha jugado hoy su último partido con el conjunto inglés. Y así lo confirmó el central colombiano ayer en Instagram que esta la temporada 22-23 será la última suya en el conjunto de Everton. Este domingo jugaré mi último partido con el Everton. Es hora de decir adiós. Y hablamos ahora del Arsenal, de los ganes porque el Arsenal pretende a Sacha Bowie. La prensa inglesa habla hoy del interés de Mikel Alterta por hacerse con los servicios del francés Sacha Bowie para sustituir a Tomijano. Y seguimos en la Bundesliga para hablar de la resaca del campeón de la competición alemana del Bayern que, atención, ha hecho decisiones tras su victoria. Dos de ellas han sido eliminar de la junta directiva a gente como Oliver Kahn y Hassan Salihamidzic. Sin embargo, ha hablado el presidente del club Herbert Heiner y ha dicho lo siguiente sobre Thomas Tuchel. Estamos convencidos con Thomas Tuchel. Y ojo a lo que apunta Fabrizio Romano porque, contrario a lo que podría parecer, que era la salida de Sadio Mane, el periodista apunta a que el senegalés seguirá en el Bayern la próxima temporada. El que sí que se va a cambiar de equipo es Rafael Guerreiro. Se irá del Dortmund. El máximo asistente de la Bundesliga termina contrato este verano con el Dortmund y, según apunta Bild, se marchará y no seguirá con el conjunto de la Cuenca del Rube. Y nos vamos a Francia, a París, para hablar de la Liga porque el PSG quiere hacerse con Marco Asensio. Según informa Le Parisien, el PSG quiere hacerse con sus servicios y dicen que encaja perfectamente en su estilo de juego. Y además, según afirma el prestigioso medio Luis Campos, se lleva muy bien con el representante de Marco Asensio, Jorge Méndez. Y esto podría facilitar la llegada del Manorquí al club parisino. Y seguimos hablando del PSG porque Frank Haise, el técnico del Lens, niega el supuesto interés del club parisino por él. El Lens terminará subcampeón en la Liga en este 2023. Y el técnico del equipo Haise asegura que algunos clubes se habían interesado en él, pero nunca el Paris Saint Germain. Y según afirman desde Francia, el técnico francés se reunirá esta semana con el Lens para decidir su futuro. Hablamos ahora de una noticia de última hora y es que Sergio Rico está ingresado en un hospital tras caerse de un caballo. El portero del PSG tuvo que ser trasladado a urgencias, pero parece que ahora mismo se encuentra estable y bajo control. Y desde aquí, desde Post United, le mandamos fuerzas y ánimo para que se recupere pronto. También hemos tenido jornada de Kings League, como siempre, si queréis ver los resultados en arroba Post United. Y la respuesta del quiz del Post News de hoy a la pregunta de cuándo fichó el Atlético de Madrid a Griezmann de la Real Sociedad es la temporada 2014-2015. ¿Has acertado? Bueno, y hasta aquí el Post News familia. Espero que os haya gustado. Si os ha dejado un like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Y como siempre, nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego, familia. ¡Suscríbete al canal!